Bueno, pues está cambiando la historia, resulta que ya no hay árbol de la noche triste, ya ni siquiera hay una noche triste, ahora hay una noche victoriosa, se está cambiando la nomenclatura histórica y se está haciendo de manera oficial. Para hablar de este tema, yo quiero agradecer la presencia aquí en la entrevista de Alejandro Rosas, él es historiador, catedrático, escritor, colaborador de medios de comunicación, autor de libros como Las Caras Ocultas de Hernán Cortés, Cara o Cruz Hernán Cortés, Felipe Ángeles, México Bizarro, Érase una vez México. Alejandro, gracias por tomar esta videollamada y dime, ¿tiene mucho sentido o tiene sentido el cambio de nomenclatura o nos estamos haciendo tontos a nosotros mismos? Querido Sergio, muchas gracias por la invitación. Yo estoy totalmente convencido de que este es el uso político de la historia, que no es nuevo de este régimen, sino lo hemos visto en distintos regímenes y gobiernos, tampoco es privativo de México, pero sí creo que aquí se ha exagerado muchísimo porque lo que priva no es el interés por tratar de que todos conozcamos y comprendamos más la historia, sino priva la ideología. Entonces, de pronto, con un pretexto muy tonto, quitas la estatua de Colón de 1877, que era ya parte de como el patrimonio urbano de la Ciudad de México, con el pretexto de que la van a limpiar o la van a restaurar, y ahí ya se quedó. Y dos días después, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, habla de vamos a discutir el genocidio de Colón y todo ese tipo de cosas. Esto de la noche triste, noche feliz, a ver, finalmente pasó a la historia como la noche triste de los españoles y de los tlaxcaltecas que perdieron muchos hombres, pero no pasa nada. Es decir, cambiarle el nombre a esta plaza de la noche, ahora victoriosa, o en vez de Pedro de Alvarado que llevara la calle, le pones México, te necesitan, no va a cambiar la historia. Entonces, a mí me parece que esto es hoy en día totalmente ocioso y responde más a una ideología que a esta necesidad real de comprender más nuestro pasado. Cuéntanos qué pasó. Finalmente, los españoles se habían establecido en México, se habían establecido con el emperador Moctezuma, se va Cortés de la Ciudad de México, Pedro de Alvarado se queda a cargo del grupo de españoles y hay una matanza. Cuéntanos qué pasó y cómo se resolvió, cómo fue esa batalla. Mira, yo creo que para acercarnos, hoy en día hay muchos estudios interesantísimos acerca de este revisionismo de los años de la conquista. Desde luego, creo que tenemos que recuperar la historia porque si alguien participó de una manera abrumadora fueron los tlaxcaltecas. Haciendo cuentas por ahí, se habla de que solo el 1% de los combatientes, ya de la guerra que es a partir de la noche triste y hasta la caída de Tenochtitlán, solo el 1% es españoles. El resto son pueblos indígenas, naciones indígenas, tlaxcaltecas, huejotzingas, xochimilcas, una serie de pueblos que querían quitarse del yugo de los mexicas. Entonces, esa noche, la famosa noche triste, pues básicamente después de que Cortés había ido a Veracruz, como bien lo señalabas, para afrontar o enfrentar a las tropas del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, de Pánfilo de Narváez, que... El gobernador Diego de Velázquez, que había mandado a Pánfilo. Narváez es el que llega. Sí, a Pánfilo Narváez, sí. Llega, lo derrota, y en esa salida de Tenochtitlán a Pedro de Alvarado se le ocurre, yo creo que de la manera más absurda, porque la relación entre españoles, tlaxcaltecas y mexicas dentro de Tenochtitlán, iba bastante tranquila, digamos. Se da esta matanza del Templo Mayor y no le queda más remedio a Cortés cuando regresa. Pues obviamente los mexicas se los quieren comer vivos casi literalmente y deciden huir de Tenochtitlán, salen por la calle de Tacuba, una de las calles más antiguas de América, y pues ahí son descubiertos en su vida y realmente quedan muy maltrechos, no solamente los españoles, sino los tlaxcaltecas que eran cerca de 8 mil, 10 mil, los que estaban tratando de salir también de Tenochtitlán. Entonces, a partir de ahí, viene ya todo este proceso donde Cortés se rearma, habla con distintas naciones indígenas de los alrededores, hace las grandes alianzas y regresa para tratar de ponerle fin al yugo de los mexicas. Hemos visto otros actos de revisionismo histórico, por así decirlo. Entre ellos nos dicen que en 1321 se fundó México Tenochtitlán, ¿eso es cierto? No, fíjate, y no lo digo, yo soy un divulgador de la historia, que me baso todo lo que yo hago a través de los académicos, la academia y las instituciones. Quien lo ha repetido muchas veces a lo largo de este año es el doctor Eduardo Matos Moctezuma, que estuvo al frente del proyecto del Templo Mayor desde el 78, 79, y él dice que es realmente una invención. A mí, yo lo que creo es que a este gobierno le resulta muy incómoda la caída de Tenochtitlán por toda esta idea que trae de pro-indigenismo. Estamos hoy hablando del billete de lotería que sacaron hace algunos días, que son 500 años de resistencia, perdón, no estamos hablando, esto que conmemoramos el 13 de agosto no tiene que ver con la resistencia indígena, tiene que ver con el momento en que al final varias naciones indígenas se van a mezclar con los españoles, con los negros, con los portugueses y con otras razas, y van a dar origen a lo que va a irse formando como lo que es México hoy. Y sin embargo, esta tergiversación de los temas, por ejemplo, lo de 1321 como año de la Fundación Lunar, perdón, se lo sacaron de la manga, es totalmente una ocurrencia, un alucine. Los arqueólogos más reconocidos de México han dicho que hay otras fechas que también no son exactas porque es muy difícil poderlas fijar, pero ninguna habla de 1321. Es de 1325 para adelante, puede variar un poco, pero lo de 1321 es otra vez uso político de la historia para cómo le hacemos, para que tengamos una fiesta, que no sea la caída de Tenochtitlán, que no sea también algo que les incomoda muchísimo, que es la consumación, porque la consumación la hace un fifí como Iturbide, claro, acompañado por Guerrero. Entonces, de pronto se les ocurre estos 700 años, nunca ocurrió, esa es una mentira, o más bien la manipulación histórica, para darle un sentido a un discurso. Ahora, sí me sorprendió que se haga un festejo por el Bicentenario de la consumación de la independencia. Es una fecha que se ha querido borrar de la historia, precisamente por la intervención de Agustín de Iturbide. ¿Cuál es tu interpretación de que este gobierno sí esté tomando la fecha de 1821, y diciendo, bueno, sí es el momento de la independencia de México? Mira, yo creo que lo van a hacer como lo hizo Obregón exactamente hace un siglo, hablar mucho de la consumación de la independencia, y hablar nada de Iturbide. Entonces, por ejemplo, este año, sí le acaban de rendir un homenaje a Simón Bolívar, muy importante del que se ha hecho por el Tepec, y no ha habido ninguno a Iturbide este año, ni por el plan de Iguala, que es cuando nace la bandera mexicana, ni por los tratados de Córdoba, seguramente ahora el 24 de agosto. No obstante que Simón Bolívar admiraba muchísimo a Iturbide. Yo creo que se van a ir por ahí. Yo me aventuro a pensar que será un poco más como lo que hizo Echeverría en su momento, casi casi decretó que el único consumador de la independencia era Vicente Guerrero. Yo soy de la idea de que, quitando nombres, cambiando calles, digamos, invisibilizando a ciertos personajes, no cambias la historia. Para bien o para mal, Iturbide logró la consumación de la independencia con Guerrero en 1821. Y eso nadie se lo va a quitar. El problema es que aquí, este gobierno sí quiere quitar, borrar, como si con eso ya, de pronto se reconciliara la historia. Yo por eso insisto, esta caída de Tenochtitlán y el triunfo de los tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas, es increíble que hoy se esté hablando de 500 años de resistencia. Eso quizá hubiera podido ser en otro momento histórico, quizá cuando llegó Colón, cuando se manejó mucho el quinto centenario. Pero ahorita finalmente es la caída del Imperio Mexica, ya por sus enemigos, que son pueblos indígenas mayoritariamente, y lo que va a ser el inicio de la fundación de México, porque tampoco es un hecho de que cae Tenochtitlán y de pronto ya era la Nueva España con sus 4.400.000 kilómetros cuadrados. Eso no sucedió. Tuvieron que ir a explorar, en unos casos aliados con otros indígenas, en otros casos enfrentaron resistencia, y todo eso, con el paso de los siglos, fue formando lo que era la Nueva España. Pero yo creo que aquí sí está la brújula totalmente perdida. Creo que es normal, lo están haciendo de acuerdo al estilo de gobierno de la presente administración, que tiene que ver mucho la ideología, este proindigenismo, que tendría que estar más matizado con respecto a también lo que significó el encuentro de dos mundos, aunque parezca un cliché. No solamente Agustín de Iturbide es un personaje incómodo, en realidad también lo es Hernán Cortés. Pizarro está enterrado, los restos de Pizarro están en la Catedral de Lima, pero aquí los restos de Hernán Cortés están ocultos en el Hospital de Jesús. ¿Por qué resulta tan incómoda la personalidad de Hernán Cortés? ¿Y cuál fue la función de Hernán Cortés? ¿Ha habido quien lo considera como el verdadero padre de la patria? Mira, yo no caería tampoco en ese tipo de afirmaciones o de nos encanta el centauro del norte, el caudillo del sur, el apóstol de la democracia. Yo creo que desde luego la participación de Cortés es fundamental, pero yo creo que el odio que se generó hacia él fue también por esa narrativa hispánica de la conquista. Y creo que hoy la academia ha hecho muy buenas investigaciones y hay muy buena difusión de tratar de quitar la narrativa o disminuir la narrativa hispánica como si lo hispano hubiera sido lo único fundamental en ese proceso de conquista. Y ya dijimos que no. O sea, verdaderamente es mucho más un asunto de, valga la expresión, ajuste de cuentas entre los pueblos indígenas. Pero Cortés, conforme se va construyendo la Nueva España, va adquiriendo un tamaño más grande, se va agigantando y de pronto es el personaje que define la conquista. Insisto, jamás lo hubiera podido hacer con 1.500 hombres, que fue el mayor número de españoles que tuvo entre 1.520 y 1.521. Y entonces se inicia todo este discurso hispanista, propio también de la Nueva España, repetido por los liberales del siglo XIX, y se hace una animadversión, se crea una animadversión en contra totalmente de Hernán Cortés. Tanto así que Lucas Salamán, allá por los años 1840 aproximadamente, tiene que esconder, él era apoderado de los descendientes de la familia de Cortés, por eso tenía, digamos, la administración del Hospital de Jesús, que como bien dices, es ahí donde están los restos. Bueno, como el deporte nacional después de la consumación de la independencia era, ante cualquier eventualidad o problema es, vamos a quemar los restos de Cortés, lo que hace Salamán es esconderlos, y los esconde ahí en el templo del Hospital de Jesús, y gracias a un documento que deja, se encuentran los restos ahí mismo, en 1946. Y aquí es donde empezamos a ver el uso faccioso de la historia. ¿Cómo es posible en el 46, ya en la época de Migra Alemán, que tuviéramos los restos de Cortés y no del primer defensor de la soberanía nacional, entre comillas, Cuauhtémoc? Y entonces el gobierno de Alemán se inventa también todo este show. En 1949 se descubrieron los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, y nuevamente los investigadores del INAH, y de hecho el propio doctor Matos Moctezuma, en la década de los 70's, cuando quisieron nuevamente insistir en que sí eran los restos de Cuauhtémoc, todos dijeron que no eran. Sin embargo, el presidente alemán decretó que los restos encontrados en Ixcateopan eran de Cuauhtémoc. Así no las gastamos cuando la política se mete a historiar. Pues Alejandro Rosas, siempre es un gusto conversar contigo acerca de la historia de México. ¿Y qué te puedo decir? Me dan ganas de leer por placer muchos elementos de la historia de México. Siempre es un gusto conversar contigo, Alejandro. Leamos por placer. Te mando un abrazo, querido Sergio, y muchas gracias por el espacio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!